Gracias por ver el video 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 De por ejemplo Vamos a suponer para educar a los hijos O a los adolescentes Por cierto hay dos audios sobre ello O de como llevar la economía Como llevar el hogar Etcétera, etcétera La mayoría de la gente, no digo todos La mayoría de la gente sale reprobado ¿Qué pasaría si ahora Hiciéramos un test sobre si Realmente sabemos amar? Es muy probable que suceda lo mismo Que la mayoría saldrían reprobados Una de las cosas Que el eterno manda Es el perdonar Y es algo que tiene que ver mucho Con el amor Si Yahshua HaMashiach Nos enseñó que debemos de perdonar Y entonces Aunque alguien nos ofenda Setenta veces siete Que son cuatrocientos noventa veces al día Debemos de perdonar Y ciertamente Nadie nos ofende Cuatrocientos noventa veces al día Así es de que nosotros Debemos de perdonar Una de las Formas para ser libre De ataduras satánicas Y tú lo encuentras en los audios De Liberación 1 y 2 Es el perdonar De eso ya he hablado bastante Por eso menciono en los audios Yo renuncio a mi orgullo Porque el orgullo es no perdonar Yo renuncio a mi orgullo A mi terquedad A mi desobediencia A la exaltación de mí mismo A la autodependencia A la falta de sumisión Renuncio Al odio Al rechazo A la falta de perdón Está en los audios En ese orden está Y ese orden es el que he seguido Hasta la fecha Para ministrar A las personas que quieren liberación En esta semana Que pues ya termina ahora con el Shabbat Se ministraron muchas personas por teléfono Tuve la oportunidad de ministrar a muchas personas por teléfono Para liberación Y eso es lo primero que yo les menciono ¿Está usted dispuesto a perdonar? Porque si no, no me quite usted mi tiempo Si no está usted dispuesto a perdonar Usted seguirá siendo presa de Hasatán Entonces yo les recomiendo a todos Volver a escuchar los audios de liberación 1 y 2 Y sacar una lista de lo que yo voy mencionando ahí Que está basado en la Tanaj Para que no tanto lo des a otras personas Si te lo apliques tú mismo primero Y de esa manera entonces ya libres Entonces podemos hacer que otras personas sean libres Aleluya Amén Ayer yo ministraba que Es un fluir Una inundación Cuando dice derramado Derramado O sea que se derrama el Ruajacodes Y explicaba en 1 Corintios 12 Verso 28 al 30 Que el Eterno puso primero Shaliyahim Conocidos como apóstoles Todos esos dones y talentos de Ruajacodes Son para la perfección de los Kadoshim No dice para la perfección de los pecadores Sino para la perfección de los Kadoshim Quiero que sepan que un Kadosh es alguien que está apartado Y alguien que está apartado Lógico, tiene que guardar que dulce Ahora, para entender un poco más esto Miren, decíamos que los Corintios Pensaban que hablar en lenguas era mejor Que el amor Pero Shaul les explica En el capítulo 13 de 1 Corintios Que es mejor el amor Que todos los dones del mundo En el caso lógico Del que Ruajacodes lo diera Ahora vamos por favor a Romano 5 Vamos para allá Vamos para allá, rápidos Romano 5, 5 Y vamos a volver a repetir esta lectura Cuando lo tengan me dicen un homen Vamos para allá, les espero Aleluya 5, 5 Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Elohim Ha sido derramado El amor Ya no nada más los dones En cuanto al Ruajacodes Entonces yo por eso quise Primero hablar un poquito Sobre Ruajacodes Y en los temas anteriores Si ustedes recuerdan De los Shabbatot anteriores Pero aquí está hablando Que el Eterno ha derramado Su amor Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Elohim Ha sido derramado en nosotros En nuestros corazones Perdón por el Ruajacodes Que nos fue dado A ver todos Omen Ahora Una persona Pongan mucha atención Porque entonces ahí vamos a saber Diferenciar Como les decía yo ayer Para diagnosticar a alguien Si una persona me dice Que tiene los dones De Ruajacodes Pero no Lo demuestra primero Con amor Entonces es un mentiroso Porque el Eterno Primero Derrama De su amor Y entonces Si nosotros tenemos amor Entonces el Eterno Nos Nos equipa Te equipa A ti, a ti, a ti A mí Con los dones Porque es para bien De la que gila Dice aquí La esperanza no avergüenza Porque el amor de Elohim Ha sido derramado En nuestros corazones Entonces Se tiene que notar Que tenemos Derramado El amor de Yahweh En nuestras vidas Y entonces así amamos Secundariamente Pero eso es bueno Claro, lógico El Eterno Nos bautiza En su Ruajacodes Porque él sabe Que nosotros Queremos ser bendición Para otros Queremos bendecir a otros Queremos orar por otros Etcétera, etcétera, etcétera Ahora Si nosotros Hemos experimentado Más y más El conocimiento De Elohim Ya lo ministraba yo En un inicio Es porque Demostramos Primero que nada Amor Yo no puedo decir Bueno, voy a orar Por una persona Quizá el Eterno Tenga rajem De esta persona O de este ajo O de esta jod Y la sane Si no tuviera yo Amor primero Porque Si se hace Por presumir Entonces no hay nada Ni hay dones Ni hay amor Ni hay nada Así que se tiene que hacer Un esfuerzo Eso ya lo explicaba yo ayer Para los alpinistas Ellos no se quejan De los esfuerzos Cuando ya miran El panorama Desde la cima ¿Recuerdan esa frase? Creo que la tienes anotada ¿La tienes anotada? ¿La tienes a la vista? Léanlo por favor Los que lo tengan Amén Aleluya No se quejan No se quejan Bueno Ahora Si yo conozco Más y más Y más Al Eterno Más le temo Más me guardo En santidad A ver Esto lo hemos platicado Ya muchas veces Pero tal vez no lo hemos enfocado Así Si yo Digo Que conozco Cada día Más Y más Y mejor A Elohim Le temo Le tengo que temer Más Entonces me guardo Más en Kedusha Y eso es el crecimiento Espiritual Que el Eterno da Pero una persona Se puede llenar De conocimiento De la Torah Pero no del amor De Yahweh Una persona puede Saberse bien La Torah Y saberse bien Las Parashod A profundidad Pero Yahshua No nos califica Por eso Sino por los frutos Dice Yahshua Por los frutos Los conoceréis No dice Por el conocimiento Sabías Los testigos de Jehová Dicen que se salvan Por el conocimiento Nosotros somos Mexiquín Somos seguidores De Yahshua Hamashiach Somos Israel Ahora vamos Por favor A Efesios Vamos para allá A Efesios En el capítulo 3 En el capítulo 3 Vamos para allá Cuando tengan Efesios 3 Me dicen Un homen Aleluya Homen Fíjense Dice Efesios Capítulo 3 Verso 4 ¿Lo tienen? Leyendo Lo cual Podéis Podéis Entender Cual sea Mi conocimiento En el misterio De Yahshua Hamashiach Misterio Que en otras generaciones No se dio a conocer A los hijos De los hombres Como ahora Es revelado A sus kadushin Shaleahin Y Navin Por el Ruaj HaKodes ¿Qué no será ahora? Eso fue hace dos mil años Que los gentiles Son coherederos Y miembros Del mismo cuerpo Y copartícipes De la promesa En Mashiach Yashua Por medio De la Besorah Del Bel Evangelio Está hablando De la casa De Israel Del cual yo fui Hecho ministro Por el don De la gracia Del ojín Que me ha sido Dada según La operación De su poder Eso ya lo ministré Hace ocho días A mí Que soy menos Que el más pequeño De todos los kadushin Me fue dada Esta gracia De anunciar Entre los gentiles La besora De las inescrutables Riquezas De Mashiach Yashua Ahora Me voy a poner Como ejemplo Pero no para Vanagloria ¿Qué podré decir yo? Si Shaul decía Que era El más pequeño ¿Qué podré decir yo? Que sacó A un médico De su consultorio Bueno Lógico Sigo consultando Pues Y digo Vas a ministrar Torah No fui a una sinagoga No fui a un curso No estuve en Israel Para estudiar Torah Y entonces Era un compromiso Que me temblaban las piernas Y hasta la fecha Me siguen temblando las piernas De decir Bueno Tengo que ministrar Torah Pero prácticamente No sé nada Pero el Eterno Lo que quiere Es Ver la disposición Que tenemos Para servirle Bendito es Él Y entonces No solamente Saca un médico Saca un arquitecto Por ejemplo Saca un maestro balconero Saca un hermano herrero Saca un carpintero Etcétera Y nos unimos todos Y servimos a Yashua Mashiach Bendito es Él Maestros Etcétera Etcétera Dice el verso 9 Y de aclarar A todos Cual sea La dispensación Del misterio Escondido Desde los siglos En Elohim Que creó Todas las cosas Está hablando De toda la reunión De las dos casas Para que a la multiforme Sabiduría De Elohim Sea ahora Dada a conocer Por medio De la queguilá A los principados Y potestades En los lugares Celestiales Cuando ministra yo Esta carta Te vas a quedar Asombrado De la responsabilidad Que tenemos No Voy a dar Un resumencito Nada más A los malajín No les encomendó Dar la palabra Sino al ser humano Es algo Es algo Más allá De lo que podemos imaginar Conforme al propósito Eterno Que hizo En Mashiach Yashua Nuestro Adón En quien tenemos Seguridad Y acceso Con confianza Por medio De la fe En Él Por lo cual Pido Que no Desmayéis A causa De mis tribulaciones Por vosotros Las cuales son Vuestro esplendor Por esta causa Doblo mis rodillas Baruj Hashem Yahweh Sebaot Ante el Abacadós De Nuestro Adón Yashua Mashiach De quien toma Nombre toda familia En los Shamaín Y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas De su cabot El ser fortalecidos Con poder En el hombre interior Por su Ruaj Hakodes Somos fortalecidos Vamos avanzando En edad Y ciertas cosas Nos van fallando Algunos el oído Otros la vista Etcétera Pero estamos más fortalecidos En el Ruaj Hakodes En nuestro Ruaj también Para que habite Mashiach Por la fe En vuestros corazones A fin de que Arraigados Y cimentados En amor Seáis plenamente Capaces de comprender Con todos los Kadoshin Cual sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Entonces Cuando ministre yo La carta A los efecios Vamos a ministrar Con más profundidad Pero es algo De lo que Platicaba yo ayer Como cuando Alguien Le pone Le pone un programa A su computadora Para poder hacer Ciertas cosas Para que tú Hagas ciertas cosas Porque estamos Hablando de amor De Ahabá Para que tú Puedas hacer Ciertas cosas Tienes que quitar Todo tu amargura Todo tu odio Todo tu rencor Toda tu falta De perdón Y poner el programa De lojín Y quitar los programas Del diablo Queda claro Y entonces Comprenderás ya La anchura La longitud Todo eso Esto es cuarta dimensión Y no es cábala Ahora Dice aquí Y de conocer El amor 19 de Mashiach Que excede A todo conocimiento El amor de Mashiach Que excede A todo conocimiento Como comprender Que el dio su vida Por nuestra salvación No lo podemos comprender Porque es Es infinito Su amor Para que seáis llenos De toda la plenitud De lojín Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros Esperen a que se ministre Esta carta Prontamente Entonces A ver Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos Pero pide En Kedushah Y tendrás Si pides con rencor No vas a obtener nada Porque si tú no perdonas Entonces como quieres Que te oiga el Abacadosh O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros A él sea El esplendor En la que gila En Yahshua Mashiach Por todas las edades Y por siempre Omen Ahora Ahora ¿Por qué estoy ministrando El capítulo 3 De Efesios? Anoten esto Elohim Es amor ¿Si? Ahora pongan punto y coma Y pongan con una letra grande Eso incluye su justicia Eso incluye su justicia Entonces elogín es amor Eso incluye su justicia Tú has hecho mal Te las verás con el Eterno Tú has hecho bien El Eterno te premiará Tú no perdonas El Eterno no te perdonará Tú perdonas El Eterno te perdonará Es así Porque queremos manipular La Escritura Y no se puede eso Podemos decir Bueno El Eterno es amor Y tiene que ser nada más amor Para mí Para mí Para mí Y el otro que se pudra No es así No entonces No se ha entendido bien Ni siquiera No hemos entendido Lo que dice aquí Shaul En el 18 Seáis plenamente capaces De comprender Con todos los caduchín Cual sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Todo lo que el Eterno Tiene preparado para nosotros El ojín es amor Eso incluye su justicia Repitan eso por favor Amén El ojín es amor Eso incluye su justicia Ahora Todo lo que el hombre cosecha Eso siembra A ver repítelo Todo lo que el hombre cosecha Eso siembra No es al revés Todo lo que siembra el hombre Eso cosecha A ver Analicemos Aleluya Mira me quedé un poco ronco Porque estaba yo Exaltando tanto al Eterno Pidiéndole que vengan Las dos casas de Israel Que la gente haga Teshuvah No importa que me quede ronco Pero el Eterno Quizá me haya oído Bendito es su nombre Es un decir No se escucha tanto Por nuestros gritos Sino por la disposición Que tengamos para adorar Ahora Si dijimos que el ojín es amor Y eso incluye su justicia Entonces preparémonos A recibir lo que hayamos sembrado Pero no puedes seguir Sembrando Torá Con odios y rencores No puedes eso Mejor ni sigas Y haz teshuvah Y haz teshuvah Yo no te digo que te vayas Que hagas teshuvah Porque si no Entonces no vas a tener Ningún fruto No vas a tener Lo primero que el Eterno Me ministró O nos ministra Pues es Perdona Perdonamos todo Bendecimos a todos Y se acabó Entonces así empiezan Los frutos No se puede de otra forma Aleluya Ahora El ojín es amor Eso incluye su justicia A ver otra vez Amén Vamos a primera de Yohanam Primera de Juan Uno Cinco Vamos para allá Ya hemos leído Muchas veces Estas lecturas Primera de Yohanam Uno Cinco Cuando lo tengan Me dicen Un amén Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos El ojín es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él A ver todos Amén Ahora Si tú dices Que crees en Yahweh Y que Y que le amas Etcétera Se tiene que notar La luz en ti Si hay Es que miren Lo que más estorba Es el no perdonar Y eso tiene que ver Mucho con el amor O en contraposición Con el amor Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos El ojín es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Bueno Luz y tinieblas Sabemos que no se llevan Ahora Una pregunta Pero no contestes ¿Haces cosas A escondidas Todavía? Haces cosas A escondidas Entonces Estás en tinieblas No te llevas Con la luz Quien es Yashua Hamashir O sea que Si tú haces Cosas escondidas Cosas malas Perversas No tienes a Yashua Tienes un diablo Que te está ministrando Todo el tiempo No estás en luz Sálvate Tú no te puedes salvar Por ti mismo Necesitamos a Yashua Hasta Yashua Ahora Recuerda que El ojín no tiene límites No tiene espacio No tiene distancia No tiene nada de eso Él no tiene límites Y él ve lo que hacemos Acá Y lo que hacemos En nuestro hogar Lo que hacemos En nuestro trabajo Cómo manejamos Las finanzas De nuestro hogar Etcétera De nuestro trabajo Etcétera Él ve todo Él ve lo que miramos Él ve Con qué intención Miramos Y con qué intención Actuamos Él ve Si un varón Ve a otra mujer Con lujuria Él lo ve eso Y lo califica también O descalifica Más bien Él ve Si alguien Actúa Porque esto es muy común Esto yo lo veo mucho En mi consultorio Pero también En la congregación A nivel general Él ve si alguien Actúa Sintiéndose víctima Para obtener algo Y eso es chantaje Y eso es hechicería Si alguien actúa Para sentirse víctima O hacerse pasar por víctima Para obtener algo Eso es chantaje Y eso es hechicería Es manipular los sentimientos De los demás Ahora Si tú estás realmente Como dices Así Como dicen muchos Y que bueno Muchos si están en Yashua Mashiach Entonces si estamos En Yashua Nada Ni nadie Nos podrá separar De Elohim Nada 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 Pero si estamos Realmente en Kedusha Ahora Si no hay Teshuvah Y por lo tanto La Kedusha No está en esa persona No tiene luz Va a tener tinieblas Entonces esa persona No tiene oportunidad De salvarse Esto tal vez Te parezca mucho trivial Roen O sea usted ya Ha repetido ese tema Muchas veces Pero desgraciadamente Muchos no lo han entendido Por ejemplo Cada quien en su trabajo Utiliza algo para medir El metro O la milla O En kilos O en libras Según si es vendedor Si es un ingeniero Va a estar midiendo los terrenos Etcétera Etcétera En el caso mío Tengo un aparato Para poder Checar Medir la presión arterial Entonces cada quien utiliza Algo para medir Otras cosas En el caso de nosotros Utilizamos la Tanaj Nuestra medida es la Tanaj Para ver si una persona Va por buen camino O va camino al infierno No vamos a utilizar No vamos a utilizar un metro Un aparato Para medir la presión Nuestra medida Es la Tanaj Aquí dice que siempre Hablemos con la verdad Y digamos Si cuando es si Y no cuando es no ¿Está? Entonces La medida Para alguien Que ministra Torá No nada más Para un Roe Para un Aj En sí Debe de ser Utilizar la Tanaj Y sobre eso Entonces puede medir No para juzgar Sino para ver Cómo está la vida De otra persona Ahora ¿Qué significa luz? Porque en esto De la Torá No es como Lo podemos ver Físicamente La luz Si quieren anotarlo Significa Pureza Lógico Lógico No hay tinieblas Pero significa Pureza Significa Kedushah Y las tinieblas No es No ver O O que esté Oscuro No En la Torá No Por eso dije Que la medida Es la Tanaj ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué significa luz? Pureza Tinieblas Significa Perversidad Moral Eso significa Tinieblas Significa Perversidad Moral Y también Significa Iniquidad Es decir Pecado En pocas palabras Entonces Cuando yo voy a dar Una consulta A domicilio O etcétera Lo que llevo Es mi maletín De médico Y llevo Mis aparatos Mi estetoscopio Mi aparato Para presión Si yo le hablo A un arquitecto Oiga arquitecto Puede venir acá Quiero un trabajo Si va a llegar Con su metro Etcétera 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 Si Bueno Venimos a la quejilado Vamos a administrar a alguien Vamos con la medida Aquí está Y es que la Torá Es Para que se entienda Para los nuevecitos La ley de Dios Para que se entienda Perdónenme Estoy hablando muy sencillo Es Es la medida Entonces A ver Aquí dice Por los frutos Los conoceréis No dice Por el conocimiento Si tú te portas Muy bien En Kedusha Pero no sabes Mucho Pero vemos Que caminas bien Pues la medida Es la Tanaj Entonces Estás aprobado Tan fácil Como eso Si tú vives En pureza Vives en luz Si tú vives En una perversidad Inmoral O sea Moral Pues estás En tinieblas Esa es la medida Se acabó Hablar con la verdad No hacer la Shonjara No difamar No difamar Es uno de los mandamientos La difamación es horrible Y si difamaste Arrepiéntete Y pide perdón Al que difamaste Porque si no Entonces Esa atadura No se rompe Recuerden Ya ministré sobre eso A los que perdonen Sus pecados Les quedarán perdonados Y a los que no Quedarán atados La iglesia católica Piensa que es Que los sacerdotes Pueden perdonar pecados No tiene nada que ver Con eso Dice Al que perdone Sus pecados Quedarás Desatado Y al que no Perdone sus pecados Quedas Atado Y por eso No puedes dormir Ya lo ministré Perdón que sea repetitivo Porque estamos hablando De Javá Por eso no puedes dormir Por eso lloras Por eso el dolor del alma Porque sigues atado Espiritualmente A veces no cuento Muchas cosas Porque si no Se tiglaría de loco A una persona Pero Se ven cadenas En lo espiritual Y eso es Eso es Eso es muy triste Debemos de ser libres Aleluya Ahora vamos por favor A primera de Juan Entonces la medida Es la Tanakh Si Bueno Entonces El eterno Tenga rajem De nosotros Y salgamos Todos aprobados Primera de Yohanan Dos Versos siete Esto ya lo hemos leído Mucho Pero te das cuenta Cuanto nos falta Por entender Entonces aprendamos Pero llevémoslo A la práctica Primera de Yohanan Dos Versos siete Si lo tienen Aquí No os escribo Mandamiento nuevo Sino el mandamiento Antiguo que habéis tenido Desde el principio Este mandamiento Antiguo es la palabra Que habéis oído Desde el principio Sin embargo Os escribo Un mandamiento nuevo Que es Verdadero En él Y en vosotros Porque las tinieblas Van pasando Y la luz verdadera Ya Alumbra Aleluya El que dice Que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía En tinieblas Y esto es tremendo A ver Van a leer por favor Del siete al nueve Fuerte Claro Omen Y nosotros Vale Y nosotros vamos viendo Como hay señales Que dicen Que el eterno Viene pronto Entonces Si hubiera alguien Que se hubiera arrepentido En la época de Noaj Yo estoy seguro Que el eterno En primer lugar Hubiera dado oportunidad Para que entrara al arca Pero nadie quiso Uno Dos Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que si alguien Hubiera querido Arrepentirse O hacer teshuva El mismo eterno Le hubiera dado La orden a Noaj Que lo metiera al arca Que le diera permiso De entrar al arca No que le negara La entrada al arca Es lo mismo Ahora Es lo mismo Aleluya Ni tú ni yo Le podemos cerrar El arca de la salvación A nadie Nadie Tres En primer Juan Tres diez Tres diez Vamos a ver Si somos hijos De Elohim O no En esto se manifiestan Los hijos de Elohim Los hijos del Perdón En esto se manifiestan Los hijos de Elohim Y los hijos del diablo Todo aquel Que no hace justicia Y que no ama A su hermano No es de Elohim A ver el diez Omen A ver Podemos avanzar Más cosas en la Torah Y aprender Hebreo Y dominarlo Y muchas cosas Pero vamos Si no entendemos Estos principios básicos De que nos serviría Todo lo demás O que tuviéramos Los dones en potencia Que levantáramos A los muertos En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Etcétera Bueno Pero la cuestión Es esta A ver Anoten esta frase Que les voy a dictar Amados Aji Nos va a servir a todos Los que andamos en luz Andamos en Kedusha Lógico Y Justicia Ahora Si se anda En Kedusha Y en justicia Tenemos comunión Los unos Con los otros Lógico Con los que andan En luz También De acuerdo Si Omen Ahora Anoten esto Punto y aparte Los que andan En tinieblas Esto es muy importante Vamos a analizar Los que andan En tinieblas Aunque afirmen Estar en la luz No tienen santidad Ni justicia Es que esto es así No juzguemos A la ligera Aleluya A ver A ver Los que andamos En luz Entonces andamos En Kedusha Y en Entonces tenemos Comunión unos con otros Con los que tienen luz También Los que andan En tinieblas Como están En tinieblas ¿Qué es tinieblas? A ver Léanlo ahí Tienen sus apuntes Perversidad Inmoral Si Si A ver Entonces los que andan En tinieblas Aunque afirmen Ellos Estar en la luz No tienen santidad Ni tienen justicia A ver Pueden leer Toda la frase Grandota Completa Por favor Omen A ver A ver Vamos a empezar Desde el principio Pero fuerte Todos Omen No hombre Te fuiste apagando Horrible ¿Qué es eso? Los que andan Los que andamos En luz Tenemos santidad Y justicia Si es así Tenemos comunión Unos con los otros Con los que andan En luz Lógico Porque la luz Y las tinieblas No se llevan Los que andan En tinieblas Están tan ciegos Pues Pero aquí no es tanto De ceguera espiritual Bueno que la tienen Pero están en pecado Perversidad Inmoral Moral Aunque ellos Aunque ellos afirmen Afirmen Estar en la luz Y digan Que tienen la verdad No tienen santidad Ni justicia ¿Cómo convences A un mormón? Porque a eso Se refería el anciano Hoy en la mañana Que no hay que Bautizarse Por los muertos Hasta que no le alumbre La luz de Mashiach Entenderá Que eso es pésimo Y a Rateshubá ¿Cómo le predicas A un testigo De Jehová Que Ruz El Ruth De Forinor Estuvieron equivocados Que son los Los creadores De esa secta Mazónica Entonces Esa gente Cree que está En la verdad Ahora ¿Cómo sabemos Que nosotros Estamos en la verdad? Aquí está La medida Aquí dice El séptimo día Adorarás Y adoramos El séptimo día Y entonces Aquí dice Su nombre es Yahweh Yod Hei Baf Hei Su nombre es Yahweh Bueno puede ser mencionado De otra manera Pronunciado de otra manera Aquí dice Guardarás La fiesta de Sokot Y entonces La guardamos Es la medida Y bueno Pero la gente Está tan ciega Que no No le hace caso A esta medida Que es la única verdadera Y se basan En 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 libros Etcétera Ahorita gracias Al eterno Bendito es el nombre De Yahweh Quiero darles una buena noticia A Jim Están naciendo Miles de miles De miles De gente Desde el adventismo Para el mesianismo Bendito es Yahshua Porque dejan de leer Porquería Perdóname la expresión Todas las Mafufadas De Elena Y todo aquello O sea que Les venden más libros De eso Que la bendita Torah Como tal O la Tanaj Esta es nuestra medida Yo tomo mi estetoscopia Entonces mi Baumanómetro La Hasdam Le tomo la presión No tiene usted La presión alta Esa es la medida Tomamos la Tanaj Si la sabemos Que bueno El día correcto Es el Shabbat No murmurarás No harás la Shonjará No robarás No mentirás Etcétera Etcétera Entonces nosotros Debemos hacer amor Ahora Mucha atención Lo que voy a decir Mucha atención Amado Sahin Elohim Yahweh Al que acepta Lo somete O sea Si tú fuiste Aceptado Por Elohim Te va a someter A una drástica disciplina Y si quieren anotarlo Elohim Al que acepta Lo somete A una drástica disciplina ¿Con qué fin? ¿Por qué Nos somete a eso? Con el fin De que Alcancen Las personas Lo que buscan ¿Y cómo es eso? Ellos no saben Lo que están buscando Bueno En un inicio No Pero después Si ellos dicen Yo Lo dicen así Tal cual Yo quiero buscar a Dios Yo ya no quiero problemas No quiero pecar Yo quiero guardarme En santidad Entonces Si el Eterno Lo trae Suavecito Esta persona Se va a volver Un rebelde Y entonces Lo somete A una drástica disciplina Eso es Siempre Mira la vida De Abraham Entonces Todos los personajes De la Tanaj Fueron sometidos A una drástica disciplina ¿Tú por qué no? ¿O yo por qué no? O sea Para crecer No le dejamos Otro camino Al Eterno El Eterno Nos tiene que disciplinar A ver ¿Qué soldado Va a ir marchando? Si el contingente Va para acá ¿Qué soldado Va a ir marchando? Para allá Le llaman la atención Lógico Lo tienen que educar Primero Bueno pues esto Es un ejército Igual Mejor Porque se anuncia La palabra Aleluya Vamos a Hebreos 12 Vamos a Hebreos 12 Entonces Disciplina Disciplina No quiere decir Castigo Se ha confundido Ahorita voy a explicar Algo de eso No, 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 no No es un castigo Es que la Se ha entendido Muy mal eso Estoy en disciplina Y pone su cara De hipócrita Y de víctima Se siente hasta atrás Si, hasta atrás Y quiero Veanme, miren Aquí estoy pobrecito Caray No, no se entiende nada Si queremos Que sea un varoncito Y que tenga Los pantalones Bien fajados Hay que ponerlo En disciplina Al cabezón Para que entienda El que manda Es Yahweh Igual a la mujer Hebreos 12 Verso 6 Porque el adón Al que ama Tienen Hebreos 12 Verso 6 Porque el adón Al que ama Disciplina Y azota Todo el que recibe Por hijo Ya lo hemos leído Pero tú no quieres Esas disciplinas ¿Por qué? Si eres perfecto Ese es el problema Que leemos Pero no queremos La disciplina Si soportáis La disciplina El ojín Os trata como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel A quien el padre No disciplina? Tremendo ¿Verdad? Es que hemos leído Mucho Pero nos falta mucho En la práctica La verdad Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces sois Bastardos Y no hijos Aleluya Abraham A Abraham Lo disciplinó A Moshe Lo disciplinó Es que no se hablar ¿Quién ha dado La boca al hombre? Aleluya ¿Con qué tono Le ha de haber hablado El abacadosh? Si Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Todos Han sido Participantes Entonces sois Bastardos Y no hijos Por otra parte Tuvimos a nuestros Padres terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Te acuerdas De las palizas? Que te daba Tu papá Tu mamá ¿Por qué te ibas De borracho? ¿Por qué no Obedeceremos Mucho mejor Alaba De los espíritus Y viviremos? Aleluya Pero la gente No quiere eso Y aquellos ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos Les parecía Pero este Para lo que nos Es provechoso Para que participemos De su Kedusha Es decir Que te disciplinaba Tu mamá Y te decía No vuelvas O tu papá No vuelvas a venir Borracho aquí ya Pero por unos días Y ya Se acabó eso Pero aquí es para salvación Si se entiende Claro ¿Verdad? Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser causa De gozo Sino de tristeza Pero después da fruto Apacible de justicia Recuerda A los que en ellas Han sido ejercitados A ver todos el once Por favor Omen Ahora vamos a entenderlo así Miren Tú dirás Bueno Roe Ya hemos leído mucho Y los ancianos ya Ya lo han leído mucho también Y yo también en mi casa Y ya Ya sabemos esto Bueno pero Pero déjame Por favor dictarte una frase Y vas a ver como Va a ver todavía No porque yo le agregue a la Tanakh No porque se entiende lo mismo Pero Pero se entiende Pues A ver El amor de Elohim Anoten esto El amor de Elohim Es severo ¿Qué es severo? Fuerte A ver Vamos a analizar Esa primera parte Después te dicto La segunda parte De la frase El amor de Elohim Es severo Como que se oye feo ¿No? Pero no A ver Trasládalo a tu mesa El amor de Elohim Es fuerte Mírate los cachetes Si se entiende El amor de Elohim Es severo A ver repite Es fuerte Si o no Si o no Entonces te bendice Ahora hijo Come Tú pensabas Que iba a decir otra cosa El eterno es educado Come 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 Y comemos Que a ver nos levantamos De la mesa Y No sé si a ti te pase ¿Verdad? El amor de Elohim Es severo Es fuerte Ahora Anoten esta segunda parte De la frase Porque es expresión De santidad De Kedusha Es expresión De Kedusha Aleluya El amor de Elohim El amor de Elohim Es severo Porque es expresión De Kedusha Si Ahora lo trasladamos No nada más No nada más A lo Ah bueno Mucha comida Etcétera El amor de Elohim Es severo Si tú te portas mal Él nos corrige A varazos Es así Porque esa expresión De Kedusha No es Alcahuatería De una mamá O de un papá Que su hijo Llega borracho Y le da dos Tres nalgadas Y al rato Otra vez el hijo Igual no Eso no No Eso es terrenal Y aquí Lo que interesa Es que seamos Disciplinados Para salvación Gracias a los méritos De Yahshua Aleluya Entonces Elohim El amor de Elohim Es severo Si porque Él es Kedush Tres veces Kedush Ahora Anoten esto Elohim No concede Felicidad A quienes no buscan La santidad Eso es algo De medida Con la medida De la Tanaj Entonces En pocas palabras Son otras palabras Nosotros no podemos Pedirle felicidad Si no buscamos La santidad Dice la Tanaj No hay paz Para el impío Así dice ¿Cómo dice la Tanaj? No va a tener felicidad Lo que roba Se lo robará Otro Y si roba No le va a alcanzar Y si roba Esto Y así No hay felicidad No hay felicidad Entonces Seamos honestos En todos nuestros tratos Esa es una de las 20 características Del que es algo Ahora Nosotros entendemos Por qué O tratamos de entender El por qué Murió Yahshua Hamashé Ya lo expliqué Tenía Tenía que morir Resucitar Para casarse Con Israel Sí Eso ya lo expliqué De acuerdo Pero vamos a Gálatas 2 Y por cierto Ya se va a ministrar La carta a los Gálatas No creo Que me dé tiempo Para dentro de 8 días Pero vamos De todas maneras Se va a ministrar Es que quisiéramos Dar tanta información En la medida De lo posible Pues Vamos a Gálatas 2.20 Y muchos dicen esto Pero son mentirosos No es cierto Dice Así Con Mashiach Estoy juntamente crucificado O colgado en el madero Ya no vivo yo Más vive Mashiach en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Del hijo de Elohim El cual me amó Y se entregó a mí A sí mismo por mí Eso solamente por amor A ver todos el 20 Omen Él dijo Abba Perdónalos Porque no saben Lo que hacen ¿Cómo dijo? Y tú no perdonas Entonces cual Estás crucificado Con él No es cierto Somos muy mentirosos Y eso debemos De quitarlo Si queremos Si queremos Realmente lograr Felicidad Santidad Lógico La salvación Por los méritos De Yahshua Mashiach Etcétera Entonces Debemos de hablar Con la verdad Pero si no perdonas ¿Cómo? O sea Imagínalo Ya lo ministré Hace tiempo Era un tema de Pesach Lo que ha de haber sentido El dolor tan intenso Que ha de haber sentido Yahshua Mashiach A la hora que le ponían Los clavos En la muñeca Acá Y todavía decir Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y algún chisme Y si Hay difamaciones Yo te he dicho Que lo he vivido Y lo sigo viviendo Pero no perdonar Entonces ¿Cuál crucificados? Con Yahshua No se ha entendido Nada de la escritura ¿Te das cuenta? Si lo más elemental No lo entendemos Entonces lo profundo Con Yahshua Mashiach Estoy juntamente Crucificado Entonces Cuando uno puede Cuando uno dice Eso es Perdona a uno todo Y bendice a uno a todos Vívelo Y tendrás libertad Si lo crees Yo estoy seguro Que hace un momentito En la Jalel O antes En el servicio En la administración Al decir un par de conceptos De la bendita Tanaka es la medida Yo noté como muchos Ya empezaron A exaltar diferente Porque sintieron Que ligaduras Se rompieron Si No estoy loco Bendito Es Yahshua Mashiach Porque Es que se decide Perdonar Y entonces Se liberta Uno de mil Demonios Eso es real Eso es real El odio La amargura Eso enferma Hombre No No hagan eso No seamos insensatos Perdonemos Nos van a seguir ofendiendo Viene la peor ofensa El sistema El sistema global Se va a levantar Y tú ya vas a un almacén Y te despacha Un gay Y vas a pagar acá Y te despacha Otro gay Y vas para allá Y te despacha Otro gay Llegas a una farmacia Y te despacha Un gay ¿Qué vamos a hacer? El sistema se está levantando El sistema diabólico Nos van Nos van a odiar más todavía ¿Qué vamos a hacer? ¿No a perdonar? Etcétera Lógico Nosotros no compartimos eso Pero las ofensas Nos falta mucho Amados Nos falta mucho Y que esta tarde Sea de bendición Así como está el sol rico Mira pegando a los amados Sahín Hasta le está saliendo un mito Aleluya Con razón de sello Huele a quemado Tengan rajen A ver si les pueden tapar tantito el sol A ver si hay alguien piadoso Entre los piadosos O piados entre las piadosas Ahora Vamos a Romanos 8 Amados Sahín Que esta bella tarde Así como hay solecito Sea de Es un decir el de solecito Ya sabes En México Hablamos todo en diminutivo Nos comimos un taquito Si de 3 kilos Como hace rato ¿Verdad? Romanos 8 8 28 Ahora que han venido Amados Sahín De otras partes del mundo Nos gozamos Porque Pues Vamos viendo como se hablan algunas cosas En otros países Etcétera Es muy bonito eso A veces no tan agradable ¿Verdad? Porque lo que es aquí normal Para ellos es una majadería Y viceversa Pero Romanos 8 28 Cuando lo tengan Me dicen un homen Sabemos que A los que aman Recuerda el tema es amor A Elohim Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que Conforme a su propósito Son llamados Ya lo hemos leído mucho Pero vamos a entenderlo más A ver Leanlo por favor Homen Mira los que Hay un propósito Para cada uno de nosotros Tú fuiste llamado Para exaltarle En Jalel Otros para transmitir Otros para enseñar A nuestros niños Otros Así Cada quien Y lo he dicho No somos los únicos Ni los mejores Ni soy el único Ni el mejor No Pero lo que Hacemos Lo hacemos Con mucho amor Y entonces Habrá cosas Que no entendemos Por qué pasa esto Por qué pasa el otro Pero tiene un propósito Un propósito Cada cosa Que nos sucede Bendito es Yahweh Él tiene un propósito O sea Hay algo Nosotros no logramos Entender muchas cosas Te portas muy bien Y eres Y eres K2 Y te dio una diabetes Y tienes Y tienes el azúcar Alta Y no se te ha podido Controlar Bueno Analiza O es Alimentación O es El problema Es espiritual También lógico En muchas cosas El rencor El odio Etcétera Hace que el azúcar Se siga elevando Etcétera Entonces también Tenemos que analizar Pero por algo Te dio la diabetes El eterno permitió Por algo Él no quiere Que te pierdas Probablemente Totalmente sanos Estuviéramos en otro lado El eterno es bueno Él es sabio Él sabe lo que hace Y sabemos Que a los que aman A Elohim Todas Todas Las cosas No algunas Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es a los que Conforme a su propósito Son llamados Tú ahí mismo Te vas a analizar Con qué propósito O sea Cuál es tu llamado O sea Para qué quiere Cómo quiere el eterno Usarte Qué quiere hacer Con tu vida Cuál es la relación Entonces Tuya Con tus hijos Tú le dices Tú tienes que llegar A esta hora Vas a desayunar A esta hora Etcétera Tienes que poner reglas En tu casa Tiene que haber orden En tu casa Si no hay orden Entonces pon orden La relación De Elohim Con nosotros Es en sus pactos Es en sus pactos Entonces Si quieren anotar Este ejemplo Un poquito sencillo Pero les va a servir Para ministrar a otros En un hogar Hay condiciones En un hogar humano Hay condiciones Y la relación De Elohim En su amor Fíjate muy bien Anótalo bien En su amor Con sus hijos En la Torah La Brit Milá Para los varones Etcétera Esa es la relación De amor Y fíjate Es lo primero Que escupen Los cristianos ¿Cuál padre? ¿Cuál será su padre? ¿El Elohim Yahweh? ¿El Elohim de Israel? No La relación De Elohim En su amor Para con sus hijos Es en sus A ver Léanlo toda la frase Si es que la anotaron Omen A ver Si pueden leer más Por favor Omen A ver Entonces Vamos a leer Vamos para allá ¿Por qué nos sacó De Egipto? ¿Por qué sacó A nuestros padres De Egipto? Por amor ¿Por qué nos sacó De Egipto? Si estábamos en el pecado Estábamos en Roma ¿Por qué nos sacó De Roma? De Egipto Por su amor El tema es Habá Por su amor Vamos a Deuteronomio 7 8 Vamos para allá De Barín 7 8 Ya se ministró Los cinco libros de Moshe Y las parashod aparte Así Tratando de completarlas Deuteronomio 7 Verso 8 Por amor No porque mereciéramos Tú y yo Que saliéramos De Roma O de Egipto No Por su amor Aleluya A lo mejor Tú eras bueno Bueno Es un decir Tú eras bueno Etcétera Etcétera Si yo no le hago mal A nadie Pero no Seamos honestos No éramos buenos No éramos kadoshim No éramos santos Para acabar No éramos buenos No éramos buenos Nadie Nadie era bueno Nadie Aún así El Eterno Nos sigue escuchando Porque él es bueno Aleluya O sea Hay que quitarse Esa idea De que Yo era muy bueno No le hacía mal a nadie No éramos malos Éramos perversos A lo mejor Unos más Otros menos Pero éramos malos O no Porque hay muchas Mosquitas muertas Si conoces ese dicho No O sea No No Y eso es fabuloso Fíjense que Analizando Facebook Las fotos De algunos Ponen su carita De mosquita muerta O sea Mosquita muerta Es De que no le hace mal A nadie No sé Adoptan unas cosas Medias delirantes Hay raras Quién sabe Qué novelas ven Deuteronomio 7 8 Si no por cuanto Yahweh Os amó Y quiso guardar El juramento Que juró A vuestros padres Os ha sacado Yahweh Con mano poderosa Y os ha Rescatado De servidumbre De la mano De faraón Rey de Egipto A ver todos El 8 Amén Es lo mismo Para nosotros ¿Por qué nos rescató De las tinieblas? Por amor Nada más por amor El tema es Habá Es amor Y su amor Implica la justicia Recuerden eso ¿Sí? Por amor Nada más Y entonces Él nos rescató De faraón Y recuerda Faraón En la Tanaj Que es la medida Faraón Significa Satanás Es igual a Satanás Yahshua Hamashi Le reprenda El Eterno Nos rescató De las garras Del diablo Bendito es su nombre Ahora No se pueden dar Razones Del amor De los Si tú Preguntaras Roe O algún anciano O ustedes mismos Dame razones Del amor Del Ojim ¿Qué razones tuvo Para con nosotros? No podemos dar ninguna Fue por Rajem Gracia Favor Inmerecido Entonces Anoten esto también Porque a veces Se nos olvida Y pensamos Que por nuestra Bonita cara Nos rescató No es así Anota No se pueden dar Razones Del amor Del Ojim No se pueden dar Razón Es imposible Es que eso Es muy común Créanmelo Al ministrar Muchas almas Se da uno cuenta De muchas cosas Bendito es No se pueden dar Razones Del amor Del Ojim Fíjate lo que Piensan algunos Para que te des Cuenta Y si no estás Y si estás en ese error Sal de ese error Porque no es así Algunos piensan Que les rescató El Ojim Por ser Blanquitos Pero no es así Porque también Hay Ajim De color Que han sido rescatados O que Es que la gente Dilera Mira Es que hay que Pedirle al Eterno Que nos dé Esos programas Es un decir Los dones Pero yo lo veo así Perdóneme La expresión Y entonces Entiende uno Otras cosas Porque hay Hay almas O sea Cada alma Piensa diferente Cada cabeza Es un mundo Pero cada Aj O aj Piensa Que lo rescató Por algo Que porque Valía algo Si El Eterno Dio su sangre Por nosotros Pero si tú Me das una razón Del por cual Te rescató Que no sea El amor Entonces No podemos Explicar eso A ver O alguien Puede dar Una razón De por qué Te rescató Fuera del amor Solamente por el amor Es así Y es que Mira Vamos a hablar Algún día Que no tengamos La prisa Del tiempo Etcétera Porque también A veces Cuando tú Te miras En el espejo ¿Qué sientes Cuando tú Te miras En el espejo? Está bien Si te agradas Etcétera Pero no entres En orgullo Ni nada De eso Y tu pelo Que bueno Que bueno Que te bendijo Mucho El Eterno Hombre o mujer Como sea Pero no te rescató Por eso Sin embargo La gente Piensa eso Entonces Cuando uno Analiza Que es por su Puro amor Que méritos Tuvimos Tú y yo Ninguno Y entonces La persona Rompe Con el orgullo Y es ahí Cuando Es ahí Cuando nace De nuevo Ya he ministrado Varios temas De eso De acuerdo Si Ahora Yo encuentro Otra O sea La misma razón De amor Pero es Si quieren anotarlo Por su Soberana Voluntad Pero yo le agregaría Por su soberana Buena voluntad Más le agrego A la frase O sea Por su Por su soberana Buena voluntad Porque él es bueno Él no es malo Bendito es su nombre ¿Por qué crees Que te rescató? No te rescató Por tus ojos Tus pestañas No 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 pienses Nada No rescató Porque él es bueno Por su amor Nada más Y porque él es soberano Y le plació Rescatarte a ti A ti A ti Y a mí Se acabó Aleluya Ahora Vamos a entender Esto y termino Mira ¿Cómo piensas? Es que tú Tú debes de pensar Ya como un verdadero Mesiánico Irnos a otro nivel Los romanos Ya lo expliqué Eso en otros temas Los romanos Y los griegos Del mismo tiempo De Shaul De Pablo Ellos Y desde antes Ellos Sabían O pensaban Que sus dioses Codiciaban A las mujeres De la tierra Si se acuerdan De esa administración O cuando menos Dije algo parecido Entonces Los romanos Y los griegos Decían Nuestros dioses Codician A nuestras mujeres Tienen Tienen lujuria Por nuestras mujeres Si no Ve la historia Que es mito Es mitología Entonces Todo el tiempo Todo el tiempo Estaban Estos dioses Enojados Maldiciendo A los hombres A ver Quiero que anoten eso Porque eso es cultura Y entonces Eso Eso te va a hacer Pensar de una manera Diferente A lo mejor Tú piensas muy bien Pero me he encontrado Con miles De miles De miles De personas Que no piensan así Los romanos Y los griegos Vamos a ponerle así De ese tiempo Pero todavía Hasta la fecha Pensaban que sus dioses Codiciaban A las mujeres O sea Lujuria Y que todo el tiempo Entonces Estaban maldiciendo Los dioses A los hombres Y ponle así Ahorita te explico Y Shaul Trabajó mucho En eso Trabajó mucho En eso ¿Te acuerdas Cuando llega Con los Cajamín griegos Los sabios griegos Los filósofos griegos Y encuentra Un Así Un nicho Para el Dios Desconocido ¿Sí? Y entonces Imagínate Quitarles Todas esas ideas Todas esas ideas Quitarles A esa gente Que muchos Eran casa De Israel O sea Eran Israelitas Pues Entonces La historia Se repite Ya lo ministré En otro tema De una manera Un poquito diferente La historia Se repite Decía yo Con la virgen Acá De Oaxaca ¿Por qué crees Que van a esas Peregrinaciones? Entonces La mayoría Hacen promesas Como hacían A esos dioses Y cuando Hablemos un poco De la historia De la medicina Pero basado A la Tanakh Vas a ver Que interesante Es Ellos hacen promesas A la virgencita Esta ¿No? Entonces Si no van Con amor Los mata Dicen ellos Es lo mismo De esa Es que es la misma Roma Es la misma Ramera No ha cambiado Nada Bueno Ahora Imagínate A Shaul Ministrándole Con esto Termino Ministrándoles No es así Como ustedes Piensan Del verdadero Hay un verdadero Dios O un verdadero Elohim Que no codice A las mujeres Que no les manda Maldiciones Ni rayos Como Zeus Y que ama Incondicionalmente Ahora Hace entender A toda esa gente Así Es lo mismo Para nosotros Con todos los católicos Es lo mismo Ellos no entienden eso No Es que si no traigo El escapulario Colgado acá Me duele la cabeza Y no Hay que traerlo Se llama escapulario Porque es Hacia atrás En la escápula En el homoplato Si Si me entendieron El que traías antes Hombre Para que le Juegas Hasta más grande Lo traías Y entonces Se vuelve un amuleto Y se vuelven Esclavos de Satanás Bueno Estamos Lo mismo Con los cristianos Pentecostales Presbiterianos Metodistas Etcétera Etcétera Donde ellos No, no, no El día es el domingo Si dejamos el domingo Nos va mal Es lo mismo El diablo Los tiene engañados Entonces A ver Decirle A toda esta Gente Pablo Shaul Es un nombre correcto Shaul Que no era así Como ellos pensaban Es la misión Que tenemos Tú y yo Pero como vamos A convencerlos Es un decir Los convencer Bacodis Si no sabemos Ni perdonar Estamos fritos O no No, no tenemos Que estar fritos Tenemos que saber Perdonar Y entonces Hablar con testimonio Y la gente Nacerá para Yashua Deja tu Tanah Deja tu Tanah Sierra tu Tanah Y entonces En ocho días En la tarde Termino Si el Eterno Lo permite De dar este tema Toda gaba Aleluya Es que Como podremos Ministrar Pasen la mano Aquí A don Toquias Como podremos Ministrar Sé libre Sé libre Mira la Torah Es libertad Si tú estás Atado No se puede Eso Entonces Decíamos Y ya se ocultó Prácticamente El sol Que el Eterno Bendito Es su nombre Esta tarde Sea de sanidad Para Para muchos Para todos Para muchos Aquí y allá Vamos Vamos a ponernos Vamos a ponernos De pie Amados Aleluya Tienes que salir De la quejila Hoy Y ya no lo había Yo mencionado Pero lo voy a Mencionar Ahora Cruzando ese portón Cuando tú ya te vayas A descansar Y ya mañana Reanudemos Todas Actividades Seculares Tienes que respirar Diferente A pesar De cómo está La maldad En el mundo Que haya libertad En ti Bendito es Yahshua Mashiach Abba K2 Repite conmigo Abba K2 He escuchado Tu palabra Abba Yo sé Ahora que me rescataste Solamente Por amor Abba Eso daré testimonio Y ministraré A otros Toda Gabaya Shukamashiach Omen Beomen Aleluya Si 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 Debe ser Toda Gabaya K2 Son Dios Son Son